Desde ayer arribaron a Barranca Bermeja las cuatro delegaciones que junto a la Selección Colombia disputarán del 15 al 19 de septiembre el Campeonato Suramericano de Volleyball Femenino, categorías mayores. Bueno, hemos trabajado bien después de un periodo de esta para obligatoria a la que nos hemos visto obligado todo y con las dificultades que ha supuesto el volver a encontrar equipos contra los que competir antes de venir. Pero bueno, son cosas que han pasado, nosotros somos conscientes de la importancia que tiene este campeonato y venimos con todas nuestras ganas a competir contra los mejores equipos de Sudamérica. Es muy importante participar de una competencia sudamericana con nuestros países hermanos. Estamos muy contentos de estar en Colombia y ojalá se vea un buen espectáculo, creemos que sí, porque son grandes selecciones. Una de las selecciones que llegó sobre el mediodía al aeropuerto Yariguíes fue Chile. Las otras tres delegaciones llegaron a Bucaramanga y vía terrestre se trasladaron a la capital petrolera para estar concentradas desde el día de ayer. Con unas ganas de volver a jugar, ya que pasó la pandemia y primer como torneo que vamos a tener oficial. Así que no, una expectativa súper buena, espero que nos vaya súper bien. Y bueno, somos un equipo joven, pero venimos con todo para dejar el nombre de Chile lo más alto. Desde hoy las jugadoras tendrán su primer contacto con el Coliseo Luis Francisco Castellano. Venimos acá a verlo todo y a dejar a la Argentina lo más alto posible. Bueno, creo que es un equipo joven, creo que hemos venido preparándonos bien con todas las chicas y bueno, vamos a dar lo mejor de todas, ¿no? Es un torneo con muy buen nivel de partidos y bueno, venimos a buscar la clasificación al mundial, así que ese es el gran objetivo. El campeonato suramericano de voleibol que se cumplirá en la ciudad entregará cupo al campeonato mundial femenino.